Bienvenidos, esto es Telediario 4 Minutos, el resumen informativo del sitio web de Canal 9 Litoral. A continuación les presentamos nuestros títulos. La buena sangre. Hoy se celebra en todo el mundo el día de la donación de sangre, reconociendo a quienes trabajan para salvar vidas cuando alguien lo necesita. En Entre Ríos la cantidad de dadores creció del 3% en 2004 al 33% este año. El sueño de la casa propia. El gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribar, inició gestiones para implementar el crédito por viviendas en la provincia. El 25 de junio se reúnen el Banco Hipotecario, ANSES y todos los intendentes. La nueva seguridad. En Santa Fe, Raúl Lamberto, flamante ministro de Seguridad, presentó a su equipo de trabajo. Habló de cómo será la policía y cómo se va a luchar contra el delito y el narcotráfico en la provincia. La Municipalidad de Paraná realiza inspecciones en camiones que transportan mercadería. Se controlan las habilitaciones, los vencimientos y la cadena de frío. Se labran 20 multas por día. Se le está pidiendo la habilitación del vehículo para transportar la mercadería y la libreta sanitaria del chofer y acompañante. ¿Qué tipo de transporte están interceptando para realizar la inspección? Todo lo que sea sustancia alimenticia. El programa La Justicia va a los barrios llegó a la Escuela Esparza de Paraná esta mañana para realizar mediaciones y consultas gratuitas con los vecinos. Además, se sumó al registro civil para poder hacer trámites de cambio de DNI de domicilio sin la espera habitual. El objetivo es poder acercar determinados servicios a la población que por condiciones de exclusión o de lejanía tiene más dificultad para esto. En este año se ha incluido, que nos parece importante, el personal del registro civil para todo lo que es asesoramiento. Autoridades del Consejo General de Educación y del Servicio Penitenciario en Paraná acordaron ampliar las horas cátedras para los docentes que brindan clases a quienes están privados de la libertad. Podrán terminar la educación primaria, secundaria y universitaria. Este convenio viene a darle forma en la provincia a lo que es la adhesión, de alguna manera, por así decirlo, a la ley 26.695 de la Nación, donde garantiza el pleno derecho a la educación de los internos en todas las unidades penales. El Servicio Meteorológico Nacional indica para este viernes una mínima de 16 grados y una máxima de 26. Estará inestable con probables precipitaciones. Por habernos acompañado, muchas gracias. Esto ha sido Telediario 4 Minutos. Telediario 4 Minutos.